Buenos días, muchísimas gracias querido Alejandro, querido presidente, por la invitación a la inauguración de estas séptimas jornadas para entrenadores, últimas tendencias en el alto rendimiento, que habéis organizado desde el COE, desde el Comité Olímpico Español. Me consta que pese a las dificultades derivadas de las medidas de restricción exigidas por la situación sanitaria, habéis hecho un gran esfuerzo para conseguir que estas jornadas fueran una realidad hoy y vuestra tenacidad ha dado sus frutos. Reconforta saber que este encuentro de formación, aunque de carácter telemático, cuenta con un importante nivel de participación. Enhorabuena, por tanto, a los organizadores por el éxito en la convocatoria. Hacía referencia a las condiciones sanitarias que impregna nuestro día a día, consecuencia de la pandemia contra la que seguimos luchando. Una situación en la que el deporte ha logrado demostrar una vez más su fuerza y su disciplina, su buen hacer trabajando en equipo. El deporte es seguro y el deporte es necesario. Con la colaboración de todas las partes implicadas, deportistas y público, estamos consiguiendo que el deporte sea posible en estas dificilísimas circunstancias. Y los entrenadores tenéis mucho que ver y mucho que decir en esto. Nuestro deporte, y en este caso nuestro deporte de élite, marca España, sufrió también las consecuencias del confinamiento, de aquellas jornadas en las que salir a entrenar no era una opción. Sin embargo, deportistas y entrenadores fuisteis capaces de suplir el entrenamiento tradicional con alternativas imaginativas, eficaces, válidas, también muy generosas. Todo bajo un altísimo sentido de la responsabilidad para con vosotros mismos, pero también hacia todos los españoles, porque no sólo os protegíais y protegíais a vuestros deportistas, sino que al mismo tiempo os convertíais en ejemplo para todos nosotros. Y yo como ministro de deporte y en nombre de todos aquellos que os miran y os admiran, os lo tengo que agradecer infinitamente. Esta jornada intensa que se inicia ahora tiene que servir para que vosotros, los mejores entrenadores de todas las disciplinas del deporte en España, actualicéis y ampliéis vuestros conocimientos y podáis así aplicarlos a nuestros deportistas en sus disciplinas para lograr la eficacia y el éxito. Para ello vais a contar con magníficos especialistas del ámbito de la universidad, de la academia y de disciplinas como las ciencias de la actividad física, el deporte, la medicina, etc. En definitiva, un gran paso en el camino hacia un objetivo irrenunciable cuya consecución está asegurada con equipos como los vuestros, la excelencia de nuestro deporte. No me queda más que desearos una fructífera jornada y mostraros nuestro orgullo y nuestro compromiso de apoyo a vuestra tarea. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos. Buen trabajo.